Muy buenas Fortuneros y Fortunatas, bueno, acá estamos reunidos esta vez porque les voy a leer un relato de un amigo que me lo cedió para que lo lea, mejor dicho yo se lo voy a leer contra su voluntad, alegró a destrozar, vease bien, bueno, pero antes de que empecemos les recuerdo lo siguiente denle like a este vídeo, comenten, suscríbanse a mi canal, compartanlo, activen la campanita de notificaciones si se sienten millonarios pueden hacerme llegar alguna ayudita mediante los links de Mercado Pago y Cafecito que hay en la descripción del vídeo y si quieren contar con contenido exclusivo pueden hacerse miembros de mi canal Dichos esto, empecemos con el relato Códices Petris Autor Nicolás Luciano Brito Carter abrió los ojos únicamente y de forma sobresaltada se incorporó en su cama en la cual había estado boca abajo durante toda la noche No, 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 no había estado boca abajo toda la noche Su mirada pasaba fija por el lugar para comprobar que se encontraba solo En efecto, no estaba, ya no había ningún señor ni señorita de dudosa reputación No, 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 te embocó, te embocó El señor frío cubría todo su cuerpo desde la frente hasta las piernas incluso El palpitar de su corazón retombaba en sus oídos de una forma insoportable Emulando el sonido de morterros en plena batalla de los cuerpos No, 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 en plena batalla de asedio El escalofrío que recorría su cuerpo había arriesgado a todos los bellos de su pelvis No, 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 de su humanidad La situación era desesperante Su estado general, tanto orgánico como psicológico Se había tornado progresivamente deplorable al pasar de los meses A causa de la histeria y de la insatisfacción sexual No, 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 a causa de la histeria nomás El insomnio acabaría por consumirlo Y los terrores nocturnos constantes eran una cuestión aparte Poco a poco, su estado de ansiedad descontrolado Encontró su contrapeso en el sistema parasimpático del cerebro Que le indicó tocarse No, 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 no le indicó tocarse Con el paso de los minutos empezaba a serenarse Todas las noches era la misma historia, la misma pesadilla La misma fantasía Pero, no, no, no la misma fantasía Todo desde aquella fatídica noche en la que su amigo Su mejor amigo O algo más No, 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 algo más Harry Warren Se perdió en la oscuridad de aquel sepulcro Mientras intentaba establecer una sesión de necrofilia No, 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 no Sin consciente Reproducía noche tras noche de forma fugaz Las escenas de las cuales debió ser testigo Desde su ubicación fuera de la tumba En la que Harley se internó Con el afán de penetrar muertas No, no, no Con el afán de descubrir los secretos del universo Y la existencia misma Para posteriormente no regresar jamás Porque la muerte era demasiado estrecha Y se había quedado pegado como los perros No, no, no Para posteriormente no regresar jamás No había luna esa noche Solo lo acompañaban los narcóticos Colocados en su mesa de luz Con los cuales intentaba adormecer su conciencia y su alma Sin embargo Esta vez decidió acallar su mente con viagra No, no, con licor Con licor Sentaba en su demacrada mecedora Mientras bebía su alcohol barato Su razón comenzó a procesar ideas En un intento por acomodar Sus alborotadas y cachones pensamientos Su buena salud había dimitido de tal manera Que se convirtió básicamente en un ser macabro Análogo al aspecto que ostentan adictos Las drogas potentes y destructivas Piel verdosa Bajo peso Y ojeras oscuras como la noche Como si siempre su autor satisfaciera Y puede comer No, 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 no Bien Y continuaba en esa senda autodestructiva Acabaría pronto por morir De eso no le cabían dudas Su caída en desgracia Dio inicio esa noche fatal A pesar de que una nebulosa instalada en su mente Impedía que sus recuerdos fueran nítidos La desaparición de Warren Caloondo en su inconsciente alborotado Y un sentimiento de culpa Acrescentaba su malestar Siempre recordaba las sesiones calientes Que tenía con Warren En la que él Hacía el papel de esclavo sexual sumiso No, 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 ese no, ese no Pero se debe recibirlo cuando se vean dificultades Y Si era su destino Tendría que haber sufrido el mismo final que su compañero Para empezar Debía haber intervenido cuando Harley decidió inmiscuirse más a fondo En los territorios situados más allá de la moral y las buenas costumbres No, 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 no Más a fondo en el conocimiento de la verdad Ser imperativo que fue de la disuadida de semejante carrera Los seres humanos Tienen vedados los saberes universales Y Randall lo sabía Somos entes cuya naturaleza es extremadamente Caliente, digo, finita A pesar de contar con un alto raciocinio Y El contemplar la esencia de las cosas No es tolerable para nuestra integridad como especie Sin embargo Adoptó una postura pasiva Y dejó que Warren se haga esto y aquello No, 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 no Sin embargo Adoptó la postura de simplista Y no emitió objeciones ante las actividades de Warren Probablemente por respeto a su relación Cachón, cachón, digo no Fraternal e incestuosa No, no, no La culpa ahora lo consumía como el fuego consume la madera Lentamente y con sufrimiento Mientras reflexionaba sobre esos temas En la oscuridad de su apartamento Solo encontró una posibilidad de redención Si quería salvarse o por lo menos redimir su espíritu Tendría que indagar en las anotaciones de Warren Para entender los resultados que buscaba obtener su amigo Al realizar el zoofílico y necrofílico ritual Consistente en penetrar un perro recién atropellado No, 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 no No El tenebroso ritual Cusa naturaleza en forma y finalidad Eran desconocidas para Carter Luego de lograr comprender las motivaciones reales de Harley Intentaría reproducirse con cualquier señor No, 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 no Intentaría reproducir cabalmente al rito Para descubrir y correr el velo de las realidades Y por consiguiente de los acontecimientos de esa noche De todo lo ocurrido en esa vigilia terrible Quizá pudiera de esta forma Conseguir algo de paz Sea en la vida o en la muerte Incluso pueda reencontrarse con su par Presuntamente muerto y juntos En la fría oscuridad Colmarse de placer No, 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 no Compartir la condena a Cross Que el investigador rectoría sufriendo en ese preciso instante En el cual la mente de Carter Adoptaba esa determinación Pero no podía evitar pensar en aquella voz Lejana y humana que logró captar Al momento del deslenazo de los hechos de esa jornada infernal Y aunque en su mente de forma telepática Le comunicó que Warren la tenía muerta No, 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 que Warren estaba muerto La resaca que estrujo su cerebro La mañana siguiente era abrumadora Como un taladro penetrando de lleno a través del centro de su cráneo Al correr las ventanas para dejar entrar la luz del sol Pudo comprobar que era casi mediodía No tenía tiempo que perder Ingeniería un almuerzo mediocre Como todo lo relacionado a su existencia mundana desde hacía tanto tiempo Una despreciable sopa caliente como él No, no, caliente en sopa caliente Al concluir la ingesta del alimento Trasó su plan de acción Primero tendría que acceder a las notas de Harvey Y solo había un lugar donde podría reencontrarse de resguardadas La mansión de su familia La cual solo era habitada por la depresiva madre del joven desaparecido La señora Anna Richard Vida de Warren El principal obstáculo al sortear Era el de poder formular una buena excusa Para lograr ser entrevistado por la desafortunada mujer Aunque, por lo que tenía entendido según comentarios de allegadas en común A raíz del estado de la señora No sería tan complicado Pues sus facultades mentales no eran plenas El sufrimiento que la muerte de su esposa y la ausencia de su hijo Representaron para ella Se tornó en un martirio personal Que acabó con su buen juicio y sus buenas costumbres No, 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 no No con sus buenas costumbres La mansión ocupaba media manzana Era un edificio imponente al estilo clásico colonial Pero dividen sus pasadas El desgaste de tiempo y el abandono de una despierta caída en desgracia Sobre todo por la presencia de enorme cantidad de humedad Y los típicos orgasmos No, no, no Los típicos organismos Que en esas veces se desarrollan Llamó a la puerta en recadas Y un portero de aspecto desagradable Arrapiente y anciano Por lo que denotaban sus canas Lo recibió en el patio de entrada Subiéndose la bragueta Y con gesto de desagrado Por haber sido interrumpido No, 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 no No, sin antes indagar sobre su identidad Y los motivos de su visita Se presentó como Thomas Becker Detective de Abruzón Interviniente en el caso de Harry Warren Le explicó Que necesitaba tratar algunos asuntos con la vida de Warren Relacionados al caso de su hijo El desagradable y maleducado portero Enojado porque lo habían interrumpido No, no, no Le abrió las nalgas No, no Le abrió las rejas Y le indicó que esperara en la sala de estar Le abrió aviso a la señora de la casa Y Si él te aceptaba ser entrevistada Lo recibiría en la biblioteca Donde se encontraba en ese preciso instante Tan solo tardó 10 minutos en regresar El desagradable hombre Le pidió que lo acompañara a la biblioteca Donde la dueña de casa lo esperaba Solo Carter ingresó el recinto El empleado de la casa Se limitó a abrirle la enorme puerta de Marcos Sentada en un amplio sillón Reposaba la señora Warren Una mujer de avanzada Que estaba toda despeinada Y con las ropas puestas Como a puro Mirándola Así como diciendo ¡Ah, me vienen a interrumpir! No, 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 no Reposaba la señora Warren Una mujer de avanzada edad Y sorprendentemente desalineada Quien no se levantó Para recibir a su invitado Esto daba cuenta Del estado mental de la mujer Carter Carter Sin modificar su serio semblante Se presentó ante ella Con una reverencia Apelando a la falsa identidad Y la engañosa excusa Que motivaba su visita La mujer le solicitó Que se sentara En un pepino No, no Que se sentara No, no Mi empleado me dice Que vayan a tratar Asuntos relacionados Al caso de mi detective Digo, de mi hijo Detective Becker Estoy encantada De poder ayudarle En la medida De mis posibilidades Pero usted mismo Sabrá que el asunto Quedó clausturado La anciana estaba Notablemente impaciente Porque parecía Como que quería Volver a alguna reunión Íntima De la que había sido Desalojada Para recibirla No, no, no No, eso no, eso no La anciana Era notoriamente apática En su comportamiento Y la dejaba Desde su estalera Notable Casi como si no Fuera alimentada Ni aseada Carter Procedió A explicarse Señora Warren Tengo fundada Sospecha De que la última Persona Que interactuó Con su hijo El señor Carter Tiene O mejor dicho Puede tener Responsabilidad En que su hijo Hubiera aparecido Con el orificio Anal dilatado No, no, no Puede tener Responsabilidad En la desaparición De su hijo A pesar de que Su declaración Era sólida Y no se encontraron Pruebas en el lugar Del hecho Que lo incriminaran Por ser íntimo Convencimiento De que esta persona Conoce a fondo Lo acontecido Con Harvey Por lo que pudimos Recabar En su declaración Tenían una relación Cercana A la sala De la investigación En ciertos temas Esotéricos Para científicos Y eróticos No, no Eróticos Si pudiera acceder A algún ejemplo Libro personal De tu hijo Es seguro Voy a poder Profundizar un poco Más En el carácter De los asuntos De los que se vieron Involucrados La madre de Warren Se perdía En sus pensamientos Por momentos Pareció abandonar El plano de la realidad Exceptada de parálisis Del cual Rambos Asoció a sus Deficiencias psiquiátricas O a la impaciencia Por volver a la reunión Íntica No, no No, no Duró unos pocos instantes Hasta que Sin emitir una palabra Le señaló Con su dedo Mayor No, no, no Le señaló Con su dedo Índice A carter Un sector De la estantería En lo que se encontraba Un libro De tapadura Color rojo Foforescente Carter Se levantó Del asiento Y se dirigió Al estante Indicado Para tomar el libro El título Del libro Era Cod No Codijo Es Pucli No Codice Especli Un texto Del cual Hardy Jamás Codijo Menos Mientras lo contemplaba No logró reparar En que la enajenada mujer Ya no se encontraba En la habitación Sino posiblemente Gozando con el mayor Domo No, no Eso, no Eso, no Aunque puede que sí Ante ese extraño comportamiento Se dio libre De entregarse Al placer Digo De entregarse A su tarea Sentado En el mismo Sillón Que ocupaba La dueña De casa Procedió A indagar En profundidad Del contenido Del contenido De la misteriosa obra Primer Relato Extravalante No parece De tener Autónomo Conocido En segundo lugar Y luego De aproximadamente Media hora De lectura Era un Rosario Y no cualquier Rosario Mientras San Mar Se internaba En la lectura Su conciencia Se fascinaba Con los contenidos Cachondos Y toqueables Del mismo No Con los contenidos Del mismo Era una compilación Completa De todas las obras De Andris No, no, no De todas las obras A las cuales Habían acudido En el pasado Con sus investigaciones Desde el Inefable Necronomicon Hasta Inclusive Contenido Tomado Desde el código Inquisitorial Redactado Por los Sillón De Rame Emaelus Maleficarum Mejor conocido Como El Gran Y grueso Martillo De los Brujos Con lo que Azotaban A las Demonias No, no, no Como el Martillo De las Brujas Pero no Era solo Una mera Compilación De ritos Detectos Relacionados A lo Oculto Era a su vez Un desglose Metódico Que buscaba Interrelacionar Los conocimientos Más relevantes Y sus Estariciales De estas Obras Para lograr Establecer Formas comunes Y primigenias De estas Conjuras La gran Revelación Que buscaba Estaba contenida En una Nota Que su amigo Había escrito En el interior De las Contraportales En el texto En la cual Expresaba Lo siguiente Luego de Investigar Con total Conciencia Y Después de Un largo Trabajo De síntesis De los Secretos Resguardados De las Doblas Citadas En este Rosario Fue Llegar A una Conclusión Irrefutable La Conciencia No está Contenida En el Órgano Sextil Digo No, no En el Órgano Serral Sino Que es De carácter Eléctrico Por lo tanto Puede Separarse A libre Voluntad Del Organismo De los Individuos Al ocurrir La disección Anteriormente A la Farida El tiempo Y el Espacio Desaparecen Por completo Como si No fueran Relevantes A la Existencia De la Persona De la Vida Y Del Cuerpo Desnudo No, del Cuerpo Desnudo No La mejor Forma De lograr Esta Canalización Y acceder A la Verdad Esencia Del Universo Es Apelando Al Cuarto Oscuro Senado De Persona No Al Cuarto Elemento Que bien Sabemos Es un Fuerte Canalizador De las Actividades Energéticas Y Eléctricas Ahora Voy a Descubrir Si el Cielo O el Infierno Son Lugares Físicos Preestablecidos O Si Existen Izquierda Cada Nicótesis Se ve Confirmada Son Estadas De la Mismo Conciencia A la Hora De Extraer De esta Realidad Físca Dependiendo Del Estar Emocional De la Misma A la Hora Del Combate De Los Cuartos No 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 A la Hora Del Divorcio Con Con Cuerpo Para Lograr Realizar Este Apelimento Debo Acudir A Un Sitio Rico En Cuarto Vamos Conmugar Así Resulta Ser Un Sepulcro Del Cementario De Arham Normalmente No Seca Exento De Riesgos Por Ende Ante Cualquier Eventualidad Solo Sebrará Una Agenda Con Requerimientos Anotados Este Códice Debe Mantenerte A Salvo Lejos De Manos De Un Es Crupuloso Al Fin Carter Optó En Las Respuestas Que Necesitaba Seguramente Esa Noche El Libro Que Su Amigo Llevaba En El Bolsillo Era Una Agenda Donde Tenía Anotados Los Pasos A Seguir Para Lograr La Unión Necrofílica Con Los Cadáveres Que Iba Profanar No 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 Tenía Notado Los Pasos A Seguir Para Lograr La Separación Dirigida Por El Mismo De Su Consciencia Etérica Y Su Mente Física Quien Sabe Que Realidades Pudo Acceder O Lo Que Es Decidió Partir Con El Lito Tenía Que Realizar El Mismo Procedimiento Indicado Así Y El Lugar Donde Lo Concretaría Era En Su Apartamento Deseaba Afrontar En Solitario El Destino Que Las Fuerzas Existenciales Hubiesen Reservado Para Él Dedicó Toda La Tarda La Obtención De Los Elementos Que El Misterioso General Que Portaba Demandaba Para La Concreción Del Experimento Fundamentalmente Miembros Y Negros Y Turgentes No 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 Fundamentalmente Cuarzo Negro Por Considerarlo El Más Fuerte De Los Canalizadores Energéticos En Lugares Pequeños Y A Su Vez En El Mundo Del Exeterismo Se Lo Considera Repelente De Malas Vibraciones Y Entidades De Harinas Por Último Crez Velas Texturadas Y Vas Dina No 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 Por Último Tres Velas De Color Rojo Y Sal Gruesa De Los Este Productos Debió Adquirirlos En El Local De Una Fea Gitana Cuando Lo Vio Ingresar Sus Ojos Se Pudieron Prácticamente Viscos Resultaba Un Espectáculo Grotesco A Vista De Cualquier Persona Adicente Randall Le Solicitó La Mercadería Que El Libro Exigía Y Fue Allí Que La Mujer Posó Sus Ojos De Mi Cuaderno Que Oscar Te Portada Al Verlo Nuevamente Señora De Se Tornobisca Y ¿Cuál Oráculo Tebas Si te Quedas Ah No Digo No ¿Cuál Oráculo De Tebas Le Le Conjuró La Más Extraña De Las Profecías No Todo Lo Que Percibimos En Este Mundo Real Es Real Y Con Mucha Frecuencia La Realidad No Es Posible De Ser Avisorada Por Los Ojos Mundanos Tengo Presente Esta Advertencia Si No De Perverse En Los Planes De La Demencia Al Escuchar La Extraña Advertencia Simplemente Asimó Apagar Los Productos Y Se Retiró Rápidamente Del Establecimiento Porque Veía Que Había Muchos Gitanos Que Lo Miraban Con Deseo No 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 Se Retiró Rápidamente Del Establecimiento Según La Nota De Harvey Estos Elementos Adicionales Las Alas Velas No Poseen Un Rigor Científico Sino Más Bien Son Productos Que Fomentan La Concentración De La Mente A La Hora De In Fuerza Natural Está Contenida En El Pensamiento De La Concentración A La Hora De Realizar El Combate De Los Cuerpos Y Agarra Sin Nombre La Fatalla Del Monte De Venus No 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 En En El Pensamiento De La Concentración A La Hora De Focalizar En El Objetivo Planteado El Separar Energéticamente La Conciencia Del Cuerpo Inicialmente Y El Aporte Adentro De Los Seres Vivos Canalizando Magnéticamente La Actividad Eléctrica Desplegada En El Evento Y También A Redirigirla Hacia Donde El Individuo Desea Acceder Ah Frase Más Larga No Día Como Bien Explica El Libro El Espacio Tiempo Se Torna Irrelevante Y La Personalidad El Libre De Vagar Por Los Rincones Intangibles Del Existema Al Llegar Su Residencia Por La Tarde Se Sentía Abrumado Por Las Circunstancias Por Un Lado No Estaba Segura De Querer Realizar La Tarea Intima Y La Tarea Propuesta Francamente Se Sentía Asustado Y Ya No Estaba Segura De Querer Compartir El Destino De Warren Pero Por Otra Parte Su Mente Curiosa Tiene Conocimiento Que Puedo Traer Del Las Realidades Le Impulsaban A Continuar Con El Plan El Ocaso Lo Encontró Desnudo Lleno De Españolos De Papel Usados Con Los Cuores Había Recibido De Pedirse De Este Mundo No 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 El Ocaso Lo Encontró Sentada En Tumecedora Vieja Bebiendo El Licor Barato Con El Que Atallaba Su Mente Descontrolada Ahora Parecía Ayudar A Concentrar Su Mato En Lo Que De Realizar Luego De Varias Horas De Reflexión Nuevamente Los Fantanas De Recuerdos Iniciaron Su Habitual Asedio Como Cuervos Que Rodean La Carroña Los Gritos De Harvey Suplicaron Que Se Retirara Del Cementerio Y Olvidara Lo Sucedido La Muerte Que Casi Se Quejaba Diciéndole Che Ya Ni Descansar En Paz Se Puede No 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 Seguir Viviendo Así No Era Vida Y Para Eso Prefería Morir Si No Era Vida Yo No Necesitaba Morir Con Rapidez Y Analizando A fondo Las Notas De Harvey Procedió A Colocar Cada Elemento En Su Lugar Un Círculo Desagurroso Al Alrededor El Apartamento En La Más Oscura Penumbra Las Conformando Un Triángulo Más Amplio Que La Forma Geométrica Espérica Que La Sal Formada Él Debía Sentarse En El Pepino No 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 Él Debía Sentarse En El Centro Del Dibujo Con Los Cuarzos Frente A Su Persona Las Velas Iluminaban Fuertemente La Habitación Él Se Encontraba Sentado En El Centro Del Círculo De Sal Observando Detenidamente Los Minerales De Cuarzo Negro Según El Libro Era Imperativo Que Se Concentrara Pero Sin Cerrar Los Ojos Su Mente Debía Focalizarse En El Deseo En El Deseo No 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 En El Deseo De Ir Más Allá Su Estad Emocional Debía Ser De Serenidad Y Seguridad La Vista Debía Centrárselo Cuarto Así Lo En La Imagen De Su Mejor Amigo Su Deseo Más Caro No 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 Su Deseo Más Caro Era Reencontrarse Con Él Estuviese Donde Estuviese Aceptaba Con gusto Compartir El Castillo Pronto Pudo Sentirlo Entre Sus Nalgas No 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 Pronto Pudo Sentirlo Estaba Pero A su Vez No Pudo Haberse Sentado Contemplando Fijamente El Cuarto Oscuro Lo Había Logrado Y La Sensación Era Impresionante Era La Suma De Todas Las Libertades Y No Había Encarcelamiento Alguno Que Lo Limitara Pero Su Gozo No Duró Mucho Pronto Pudo Divisar Un Vórtice Surgir De La Pared Frente A Su Persona Dentro Del Mismo Unos Horrendos Ojos De Color Rojo Profundo Lo Guarren Esté Muerto Ahora Tú También Lo Estás El Vórtice Se la Succionaba No 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 El Vórtice Lo Succionaba Se lo Llevaba Al Abismo Eterno Que La Culpa Había Generado En Su Ser Físico Ahora Terminaba Por Destruirlo Mientras Se Acercaba A La Oscuridad Eterna Pudo Abar En La Sombría Imaginando Su Amigo Quieto Hipnótico Lo Observaba Desde La Negrura Eterna Al Menos No Pasaría La Condena Solo Era Un Consuelo La Gracias.